Y va de nuevo mi gente, puro Nayarit, eso Aunque me encuentre muy lejos, yo le canto desde aquí Paisa que es mi linda tierra, mi estado de Nayarit Yo nunca podré olvidarte, y este canto es para ti Las playas son paraísos, que a ti Dios te regaló Y también tu hermosa gente, que es un puro corazón Cualquiera que te visite, lo reciben con amor Tus grandes cerros y valles, que se pueden comparar Con la gloria o con el cielo, que dan mucho amor y paz A tus coras y huicholes, que si saben respetar Mi Nayarit, tierra hermosa, tienes grande corazón Y la sabes con su canto, alegrando a mi canción Un gran orgullo bendito, que a tu gente tú le das Y a todo el que te visite, seguro que volverá Los pueblos y tus ciudades Mucha historia que contar, que a México enorgulleces Porque eres de gran lealtad Y que a nadie discriminas Como tú nadie serás Las mujeres que tú tienes, son como una bella flor De gran corazón muy noble, y que saben dar amor Pero cortes como un role, y de ellas dan lo mejor Y los hombres que en ti nacen, valientes son de verdad Trabajando siempre firmes, la vida saben ganar Saben lo que es el respeto, también lo que es la amistad Mi Nayarit, tierra hermosa, tienes grande corazón Y la sabes con su canto, alegrando a mi canción Un gran orgullo bendito, que a tu gente tú le das Y a todo el que te visite, seguro que volverá No, 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 no Gracias por ver el video.